Último bloque de Visión 7 Mediodía con otra información de último momento. El juez Marcelo de Giorgi denegó la exención de prisión a los tres argentinos acusados por el escándalo de la FIFA, siguiendo la línea de lo que había también dictaminado el fiscal de esta causa. Así es, se trata del fiscal Federico Delgado, quien había que considerado justamente para denegar la exención el poder económico que tienen tanto Bursaco como Hinkins, Mariano y Hugo Hinkins, para poder escapar del país una vez que los Estados Unidos habían pedido su extradición a la Argentina. Cabe destacar en este sentido que ya se ha desarrollado el Congreso de la FIFA, se ha desarrollado con total normalidad pese al pedido de la UEFA y del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, de que se suspendan las elecciones que están previstas para mañana y reclamando también la renuncia de Blatter al máximo organismo deportivo. También los tres argentinos involucrados en este escándalo de corrupción de la FIFA ya se encuentran buscados por Interpol en el lugar del mundo donde se encuentre. Ya se ha emitido la captura de estos tres argentinos. Recordemos a Alejandro Bursaco, CEO de Torneos y Competencias, Hugo Hinkins y su hijo Mariano, directores de la empresa Full Plane, que han sido señalados por la Fiscalía General de los Estados Unidos como partícipes de pagos ilícitos a funcionarios con participación de la FIFA o en algunas de las organizaciones que la componen. Esa es la última imagen que se tiene de Alejandro Bursaco durante el partido que se suspendió el superclásico Boca River a propósito justamente de la Conmebol. Y cabe destacar que el único análisis que hace la justicia argentina en función del pedido de extradición realizado por los Estados Unidos es que el delito por el que se pide la extradición de Bursaco y los Hinkins sea un delito tipificado tanto en la justicia estadounidense como en la Argentina que cumpla un año de pena, que no esté prescripto el hecho y que no se vaya a imponer una pena de muerte. Max. Bueno, el que acaba de hablar también a través de un medio radial fue Luis Seguro, el presidente de la AFA, quien dijo que es evidente que no es agradable para nada todo esto que está sucediendo, que ahora iba a ir a una reunión, iban a tratar el tema, pero van a seguir trabajando con normalidad a pesar de lo que sucedió. Veremos cómo sigue esta historia y sobre todo con algo que está indirectamente tocando la AFA a través de Bursaco y a través de los otros dos que están buscados por internet. Y las elecciones, ¿no? Veremos cómo se desarrolla mañana si finalmente se desarrollan, veremos qué pasa. Y el pedido de la AFIP, la denuncia penal justamente por el reclamo de impuesto a las ganancias a los involucrados.